En el año 1982, Unión Democrática de Cataluña, Unzapción Ferré y Josep Pantón de la Lleida, que entonces era muy joven, pues me conocían, éramos amigos, y me insistieron mucho para que me afiliase a Unión. Y bueno, pues yo con ellos, en esa época, Unión Democrática de Cataluña era un partido demócrata cristiano moderado, sensato, de un catalanismo constructivo y, por supuesto, absolutamente constitucional. Y bueno, yo que no tenía experiencia política ninguna, pues me afilié por ellos, porque me insistieron mucho, y, en fin, te sientes un poco halagado, ¿no?, de que te busquen para... Y entonces aguanté seis meses en Unión, seis meses, porque cuando ya empecé a participar en la vida del partido, vi que el sustrato conceptual, el sustrato doctrinal, no lo podía compartir, porque era de un catalanismo muy, muy cerrado, muy beligerante con el resto de España, con ciertos... con tintes un poco, digamos, potencialmente separatistas, porque la cara que mostraban hacia afuera era una, pero cuando estabas dentro y vivías en la vida interna del partido, recuerdo, por ejemplo, que cuando vi en la pared un retrato de Masiá y otro de Companche, recorrió mi columna vertebral un escalofrío, porque, claro, yo les tengo a los dos por dos personajes nefastos. Yo estuve en AP y después en el PP desde 1983 a 2014, o sea que son 31 años, ¿no?, 31 años de militancia en el PP. Y en el año 88, cinco años después, me pidieron que fuese número dos a la lista del Parlamento de Cataluña. Yo la verdad es que nunca había pensado en través de política. Yo, a 20 años de carrera académica, acababa de sacar la cátedra, ¿no?, y dirigía un laboratorio en Autónoma y tenía, era director de los cursos de radioprotección de la Autónoma para médicos, para ingenieros, para químicos. O sea, tenía una vida profesional muy llena, o sea, de 10, 12 horas diarias de trabajo. Y, bueno, pero, a ver, ya en esa época, Jordi Pujol apuntaba maneras, ¿no?, y empezaba a advertirse, por ejemplo, en el terreno de la lengua, de la cultura, que ese nacionalismo tenía una voluntad de hegemonía que aplastase la pluralidad de la sociedad catalana. Es decir, que la Cataluña plural aspiraba a sustituirla por una Cataluña monolítica, ahormada de manera coactiva al esquema nacionalista, y claro, eso ya empezaba a notarse, ¿no? Hay que pensar que el tiro a la rodilla de Federico de Vidalos Santos es de principios de los 80, o sea que estábamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, Terra Lliura estaba muy reciente. Pujol tenía un discurso doble, ¿no? En Madrid tenía un discurso de hombre de Estado, de gobernabilidad, y en Cataluña tenía un discurso muy beligerantemente nacionalista. Y empezó a hacer políticas en el campo de la cultura, de la lengua, de la educación, donde se veía que aspiraba a ir marginando lo español. Entonces, en el año 88, eso ya era mucho más acusado. Y hay que pensar que la ley de normalización lingüística es del año 83, me parece, ¿no? Yo, cuando PP me piden que vaya número 2 a la lista, porque, la verdad, andaban muy escasos de cuadros, ¿no? Entonces, pienso que es mi deber hacerlo, y lo acepto, y pensé estar en una legislatura, la verdad. Pensé estar en una legislatura, ¿no? Y volver a lo mío, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que en el año 89, José María Aznar me llama un día por teléfono y me dice que quiere que sea el presidente del PP de Cataluña. Entonces, claro, José María Aznar era el líder de la oposición. El presidente era Felipe González, ¿no? El gobierno. Bueno, eso era el año 89. Entonces, yo, bueno, pues, lo acepto, también, por responsabilidad. Y, ya, claro, me vuelvo un político full time, porque si eres presidente del PP de Cataluña, eso te absorbe, pues, todo. Entonces, pasé en la universidad a lo que se llama servicios especiales, como funcionario, como catedrático numerario, pasé a servicios especiales, con lo cual, ya, pues, me transformé en un político a tiempo completo. Y, bueno, entonces, tuve éxitos iniciales con mi equipo en Cataluña, porque desde el año 91 que cogí la presidencia hasta el 95, pues, pasamos de seis diputados a 17, en fin, de ciento y pocos concejales a cuatrocientos y pico, de 120.000 votos en las autonómicas a 420.000, o sea, la cosa iba como un cohete, ¿no? Entonces, pasa algo que, claro, no dependía de nosotros, del PP de Cataluña, y es que José María Aznar gana las elecciones del año 96, pero no tiene mayoría absoluta. Entonces, depende para el gobierno de Pujol. Entonces, Pujol le pide una serie de cosas. le pide el 30% del impuesto de la renta, le pide los puertos, le pide las políticas activas del INEM, le pide el tráfico de las carreteras, que lo tenía la Guardia Civil, y entonces pasó a los bolsos. Le pide cosas de competencias, ¿no? Y le pide mi cabeza. Porque, claro, yo, para él, era un peligro. Porque en el Parlamento de Cataluña yo era, para entendernos, y cambiando de sexo, la Inés Arrimadas de la época, ¿no? Es decir, que era la oposición, porque el PSC no hacía oposición, era bastante, digamos, benévolo con Pujol, y, bueno, Esquerra Republicana, por supuesto, tampoco. Y entonces, la oposición era yo, era el PP, vamos, era el PP de Cataluña. y, bueno, que era el PP de Cataluña, y, bueno, era el PP de Cataluña. Gracias.